Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, vamos a seguir con este diciembre loco, vamos a hacer otro vídeo, ya sabéis un vídeo diario Hoy vamos a hacer una receta, es un poco común, pero la vamos a hacer al estilo de macapeta Vamos a hacer un arroz con leche, un postrecillo, para estas navidades que vienen, apetecible Una receta ya digo que es un poco tradicional, pero macapeta le da su apuntillo En una cacerola vamos a coger dos cacerolas, en una cacerola vamos a poner medio litro, por ejemplo, para cuatro puñados Que son cuatro super raciones de arroz con leche, cuatro puñados de arroz Vamos a poner en una cacerola algo más de medio litro de leche y en otra un litro de agua La del litro de leche, o sea, la de la leche, si la queremos poner, ponerla siempre en una cacerola de estas con tapa Para que no se evapore evidentemente, la ponéis a hervir muy flojito y le vais a poner, como tengo aquí Un puñadito, ya digo, le podría echar tanto canela en polvo como, a mí me gusta, una ramita Pues una puntita, simplemente una puntita, no mucho, de canela Y una puntita más pequeña aún, de jengibre Y bueno, opcional, como yo, pues los que queréis echarle también un pellizquito de la prima Espicadito también Y se la echamos a la leche Ya digo que la leche, si la podéis poner en algún sitio, por ejemplo, como tengo aquí la estufa Que como está siempre encendida, pues el gasto es el mismo El horno está siempre en marcha, como veis al margen de esas dos cacerolas Tengo otras dos ahí con otras dos cosas Ya digo que si la hervís, por ejemplo, dos, un par de horas Pero justo de que empiece a hervir, o sea, con un fuego tan lento que sea para que Y eso, una vez que es una cacerola tapada, una vez que hierve Con muy poquito va a estar con ese O sea, la podéis tener así Por ejemplo, un par de horas para que coja esa leche, la sustancia de lo que le hemos echado Y ya digo, la leche la tenemos, la podemos tener apartada Y el agua De que le echemos, le echamos un pellizquito de sal Pero, o sea, lo que es un pellizquito De que esté caliente el agua Se le echa el arroz Como en mi caso, yo voy a echar más o menos La mitad de lo que os he dicho Para dos puñados El arroz es una de las cosas que no la como Solo la como así Arroz con... Generalmente lo hago con otro tipo de receta Pero para que tuviera, digamos Para darle el apuntillo de la pizquita de la prima Debe de ser con leche Generalmente lo hago de otra forma Que es con agua y bueno, le echo unas cáscaras de naranja De limón, una poquita canela Pero para esta receta, evidentemente hace falta la leche Entonces lo que os cuento De que esté caliente el agua Le echáis el arroz Lo removís Hasta que se cueza prácticamente Hasta que esté un poquito antes de llegar el arroz En ese momento En ese momento se coge el arroz Si tiene algo de agua Se le vacia Y se le echa la leche Y sobre todo La azúcar Al gusto ¿Qué queréis que os diga? Esto es un postrecillo Daros cuenta que ya os digo El arroz Simplemente lo como De que lo hago así O con luz Como me gusta decirlo Pues Es una Digamos Es un alimento Que tiene muchísima azúcar Pero al comerlo caliente Es muchísima más azúcar Por ejemplo El arroz así frío Aunque lleve azúcar Aunque sea eso Arroz con dulce Lleva menos azúcar Quizá Proporciona menos azúcares A nuestro cuerpo Que si es caliente En un guisado Eso Sin azúcar Es para que os hagáis una idea Según algunas investigaciones Ya digo Esos son datos De investigaciones Que se van haciendo De científicos Universidades Y demás Hay algunas que Bueno Están basadas en unos pocos casos Luego pueden llegar a eso A convertirse en una verdad Con el tiempo De que se hagan más pruebas Otras Bueno Pues se quedan en nada Pero ya digo Son unos apuntillos Para que Bueno Veáis un poquito El tema del azúcar El arroz Ya digo que El azúcar Se la podéis poner A la leche Así O ya de que se la De que le echéis La leche al arroz De que esté prácticamente cocido Pues entonces Si lo hacéis Eso Hacedlo a fuego Rápido De que le echéis a la leche Para que Evapore Y se quede como eso Como una Especie de crema Digamos El arroz Va a estar bailando Con una especie de crema Con esa leche Ese azúcar Y ese gustillo Y esas Esencias De bueno Las plantas Que le hemos puesto Y bueno muchachos Como os digo Lo vamos a dejar El azúcar Yo se la pongo De que le echo La leche al arroz Y vamos a dejar Que se haga Y luego de que Se haga Pues ya veréis La pintita Que se le queda Porque evidentemente Para probarlo Pues eso lo tenéis Que hacer vosotros Yo os doy Estas recetillas Pues Con todo mi corazón Como decía el otro Estos apuntillos El que quiera Tomarlos El que quiera Probarlos De la forma Ya digo Son recetas tradicionales Una Varía una cosa Otra Otra Uno lo hace con leche Otro con nata Otro con agua Uno le echa cáscara de limón Otro cáscara de naranja Otro Aquí tenéis eso Mi receta Con mis apuntillos Bueno y ya Como os cuento Por ahí el arroz La leche Y la azúcar Bueno vamos a ver Como nos las apañamos Para hacer todo junto Aquí veis El arroz Pues para que os hagáis una idea Lo veis Está todavía Un pelín Duro Muy poquito Pero Veis que tiene Un poquito de agua Pero apenas nada Si no Claro Se habría pegado Por decirlo de alguna manera Le vamos a poner Unas cucharadas de azúcar Y le vamos a poner A ver como nos las apañamos Aquí Para poner una mano Y no quemarnos Ya digo La leche Ahí veis Con sus ingredientes Los que os he mencionado Como os cuento Pues prácticamente Tanto el arroz Como la leche Es casi de la única forma De la consumo En algún La leche Pues eso En algún postre más Que también lo haga Por el estilo Pero esto Bueno Ya es Cuestión Los que queráis Le podéis poner Digamos Una cáscara Una Eso Rayadura De limón O de naranja Podéis probar A ver si Con ese Gusto O sabor Os gusta más Al margen Pues eso Sabéis que Esa rayadura De naranja O limón Pues va A añadirle Un montón De vitamina C Historias A esto Pero como os cuento Eso es opcional Ahora se trata De ponerlo Nuevamente hervir A ver Que coja Que me pongo aquí La manga Ponerle nuevamente hervir Que pegue un hervor Y que se quede ya Mientras que se Acaba de cocer El arroz Daros cuenta Que se ha cocido Con agua Porque Lo primero Es mucho más rápido Cocerlo con agua Con leche Va a empezar A tragar leche Y a evaporarse Y bueno Vais a tener que echar Mucha más leche Ya digo Va a tardar más Es mejor Darle el primer Cocido Con Agua Y ya digo Un pellizquito De sal Y de que esté Ya prácticamente Cocida Le añadís la leche Con los ingredientes Que ya teníais Previamente Hervidos Y se trata De eso De que Se recueza Un poco más El arroz Y se acabe De hacer Esa crema Entre la leche El azúcar Y lo que va soltando El arroz Bueno y aquí Pues tenéis El resultado Aquí tenéis Eso El arrocito Con ¿No veis? Como tiene Como una especie De Cremita Que se sale Y ya digo Luego también Al gusto Aunque tiene Su canelita Pues Un poquito De canelita Por encima Bueno Ahora si Le tengo que echar Otro poquito Se lo dejo Y bueno Muchachos Pues aquí tenéis Es un postre Bueno Tradicional Con un Toquecillo Al estilo Macapeta Y bueno Pues Ya hemos echado Otro ratillo Aquí como veis Vamos haciendo Nuestro vídeo Diario Prometido Bueno Prometido Sabéis que Os dije que Si puedo Intentaré Hacer un vídeo Diario Si por cualquier Causa mayor No se puede Algún día Pues Al otro día Hago dos O sea Bueno muchachos Como os digo Yo creo que ya hemos echado Un ratillo Es un postre Bastante Delicioso Lo mismo que me habéis visto De echarle azúcar Los que seáis Diabéticos Le podéis echar Estevia Y Os lo vais a poder comer Por supuesto Igual que los que no son diabéticos Porque la estevia La podéis consumir Y endulza Igualmente Y bueno muchachos Ya no me alargo más Aquí tenéis el postre Si Los que lo hagáis Pues Que os aproveche Y eso Que os digo siempre Que somos uno Que soy otro tú